Hola Juan, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien Juan, con suerte bien. ¿Esto es juntos por el kilowatt? Bueno, sí. ¿Podríamos decir? Y se podría abarcar un poco más porque los servicios y las cooperativas son amplios. Bien. ¿Es así? ¿Hay unión? ¿Es un trabajo? ¿Están bastante cerca? ¿Están caminando juntos? ¿Cómo es la situación? Bueno, te comento Juan, no sé si te acordás que nosotros el año pasado, previo a las otras elecciones anteriores, hicimos un trabajo, o intentamos hacer un trabajo de docencia, trayendo profesionales de la Universidad de Luján, haciendo charlas, hicimos una en la Cámara de Comercio y otra en la Escuela Técnica. Y bueno, creemos que eso siga haciendo falta, ¿no? Y bueno, a través de eso, coincidiendo con la lista blanca en ese tema, y nos empezamos a hablar sobre esta cuestión, si era viable juntarnos para arrancar con esta cuestión, bueno, se dio que sí, y estamos trabajando juntos en eso en principio. Obviamente que estos son los primeros pasos, y seguramente en el transcurso de un tiempo no demasiado largo, vamos a terminar de definir la cuestión. Pero en sí, estamos trabajando bien en conjunto, y bueno, y con ganas de hacer cosas que sean un poco distintas. Digamos, nosotros, tanto las dos listas, bueno, en su momento planteamos el hecho de la apertura, de abrir la cooperativa hacia la gente, de buscar alternativas de vínculo, que sea más horizontal la cuestión del diálogo con los asociados y las instituciones intermedias. Bueno, en eso coincidimos también. Así que hay varios puntos de coincidencia que, bueno, que creo que en el futuro cercano, probablemente ya estemos trabajando con el fin electoral que vos habías planteado recién para el año que viene. Y lo deseamos así, en principio. Esperemos que no se tuve a nada, digamos, como siempre. Bueno, Maxi, las dos listas son nuevas. Tuvieron su primera experiencia en la elección de marzo pasado. Tengo entendido que en la previa también de ese acto eleccionario hubo algunas charlas para ver, che, decir, bueno, vamos a ver si había posibilidades de unificar. No se pudo llegar a un acuerdo. Si uno suma los votos que sacaron, tanto la lista naranja como la lista blanca, las dos juntas, no recuerdo los parámetros, sí recuerdo que era una diferencia amplia si junta esas dos listas, lo que sacó la lista verde y la lista celeste también. Así es. ¿Cuáles fueron, todas estas cosas hicieron que, o necesitaron un poquito más de tiempo para, justamente, charlar, sentarse a dialogar y decir, bueno, al final no estamos tan lejos unos del otro? Claro, como venía diciendo Carlos, tenemos ideas muy comunes parecidas a lo que buscamos, lo que pretendemos, una cooperativa abierta a todos los ciudadanos 9 de julio. En su momento quizá era una etapa de elaboración propia de la lista interna que quizá jugó un poco en contra en llevar a cabo la unión. Sí hubo conversaciones y se mantuvieron todo el año, más allá que en las elecciones estuvimos por separado. A principio de este año, con el tema del aumento de la cuota de capital, también nos unió a las listas, que hemos ido a tu radio, y hemos conversado sobre ese tema, que incluso también fue la lista celeste. Porque tenemos miradas similares, es decir, dar respuesta al asociado cuando se hace una consulta, cuestión que no está sucediendo en este momento. Tenemos la cooperativa cerrada al público y nosotros lo que buscamos es una apertura. Este tema que nos junta en este momento es dar a conocer una charla que se va a desarrollar este miércoles 8 de noviembre en la Escuela Técnica, que va a ser a las 18 horas. Van a venir dos ingenieros de la Universidad Nacional de Luján, dos ingenieros industriales, uno es Eduardo Benítez y Federico Tavares. Van a tener dos aristas esa conversación, en principio va a ser eficiencia energética y la segunda de energías renovables. Nos pareció al no tener representación una forma de dar lugar, no tener participación, lo que es tanto en la Asamblea como en el Consejo en este momento de la cooperativa. Entonces estamos buscando una alternativa de cómo podemos nosotros de nuestro lado ayudar a la gente. Y vimos que esta es una posibilidad de, justamente se va a tratar de echar la eficiencia energética cómo hacer una utilización razonable de la energía y poder de esa forma, del hogar, poder reducir los costos de las facturas, obviamente. Esto va a ser abierto al público, el próximo miércoles, Escuela Técnica, ¿en qué horario? Va a ser a las 18 horas, es abierta y gratuito, obviamente. Hacemos una convocatoria en general, incluso va a haber gente joven porque hay interés de la propia institución que nos brinda el lugar, de que los chicos que están a punto de recibir asistan a esta reunión porque les brinda a ellos una posibilidad de entender ciertas cosas que a lo mejor estamos todo el día con la energía pero no sabemos utilizarla bien. Y por otro lado, creo que el eje fundamental es la energía alternativa porque es lo que hoy en día la energía se está llegando más rápidamente a través de incluso todo el plan en el gobierno, entonces las tenemos que potenciar y creemos que la cooperativa no puede estar aislada de eso y tampoco el asociado porque eso también es viable para inversiones privadas que quieren hacer su inversión en esa cuestión del punto de vista del ahorro, del punto de vista de que el sobrante se puede vincular al sistema general y del punto de vista del impacto ambiental que obviamente es algo que hay que tenerlo muy en cuenta y cada vez más que esto representa en la medida que sean energías de este estilo un cambio sustancial para todos. Bueno, la invitación está hecha para este miércoles, 18 horas en la escuela técnica. La última, ¿se vienen juntando? ¿Lo vienen haciendo? ¿Con qué periodicidad? Sí, sí, esto son temas como este, decir, bueno, vamos a tratar de generar esto, lo hacen, pero el diálogo no es tan fluido. Sí, el diálogo es fluido porque justamente esto no se preparó de un día para el otro, la idea se fue desarrollando a medida que pasa el tiempo, todas las semanas teníamos diálogos y una reunión por semana no estábamos teniendo, más allá del diálogo que vos podés tener en redes sociales o en este caso whatsapp. Pero bueno, vamos en eso. Muy bien. San Paulesi, Aramburu, con hacha. Gracias por venir. Gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Hasta luego.